chicas bienvenidas a este canal hoy he decidido hacerles un vídeo muy diferente a lo que están acostumbradas por lo regular subo mi día a día en el otro canal les voy a estar dejando aquí abajito la información de mi canal de blogs y hoy comencé hoy he decidido hacer un vídeo nuevo hoy les voy a estar compartiendo mis cosas que ya tengo de navidad que he venido comprando de poco a poco año pasado me recuerdo que quería grabarles siempre me han nacido de la idea de grabar cosas que hago mis manualidades y todo eso a mí me encantan manualidades y hoy he decidido que para qué esperar otro año más si hoy puedes hacer un día diferente en tu vida las primeras cosas que les voy a mostrar quiero aclarar que son cosas de tienda de segunda la primera que me pareció muy bonita muy tradicional esta plantita que tiene colores dorados y blanco y mi árbol yo lo estaba adornando plateado blanco y dorado entonces siento que esta plantita va muy bien con mi decoración que tengo en planes me costó dos dólares que quieres nuevo y lo agarré en tienda de segunda por cuatro dólares la tercera cosa que agarré es este vela creo que aquí pones una velita y con el calor se derriten los aromatizantes que vienen aquí entonces me pareció como muy para la cocina mientras estás cocinando puedes tener ese aroma navideño y este me costó tres dólares fue este tazoncito o no sé cómo llamarle plateado me parece la verdad que muy bonito para ponerle algunas flores de algunas nochebuenas plateadas rojas y doradas y este solamente me costó dos dólares viendo todos sus comentarios para que me den ideas no tengo la decoración del año pasado pero quiero como agregar otro color y quiero sus sugerencias estoy indecisa en qué color agregarle a mi árbol ya les voy a estar mostrando mi árbol completo a las otras cosas que les voy a enseñar no son nuevas son las cosas que como ya les dije usé el año pasado esta falda probamos las decoraciones ya último momento y solamente encontramos esta falda que tiene los copitos de nieve plateados pero en rojo no sé qué teníamos en mente esta estrellita que se me hizo como muy muy delicada es como como de como si fuera de cristal y me pareció muy bonita no sé si se la voy a estar cambiando muchachos porque como les digo todavía quiero comprar más cositas entonces por ahí si me gusta otra pues la compraré pero no recuerdo el precio de estas otras cosas que compré solamente de walmart fue el paquete grande de esferas que vienen a diferentes escenas de brillos de estas que son como con figuritas venían plateadas y doradas no son como de vidrio son plástico macizo no sé cómo describirlas y éstas no me recuerdo bien si me costaron 12.99 el botecito fue de hobby lobby la verdad que ahí el año pasado compré bastantes cosas en oferta que estaba buscando para enredar en el árbol y estas cosas tan bonitas que encontré ahí fueron estas ramitas que son plateaditas y la verdad es que de estas decoraciones compré bastantes compré bastantes 99 centavos por todo esto la verdad está bien un dorado super amarillo encontré estas tres que son como más claritas son cuatro perdón y éstas las ocupé para llenar los huequitos del árbol cosas que compré de ahí fueron estas letritas letritas que me parecieron súper bonitas para ponerlas estos representan el nombre de nosotras de mi bebé de mi esposo y mío la jota me gustó el acabado porque tiene los dos colores que es oro y plato que son como copitos de nieve eran paquetitos como por 5.99 carré este que dice merry christmas como por 5.99 también y las últimas cosas que tengo es de dollar tree compré tres de estas y me pareció tan bonito este acabado no sé tan bonito son estas pero me parecieron bonitos para la decoración esto es todo por el día de hoy esperen muchos más videos de navidad y les voy a estar trayendo el de decora mi arbolito conmigo no olviden darle like y suscribirte y nos vemos a la próxima hola buenas tardes hola buenas tardes oh carajo hola hola hola